Esta semana hemos aprobado licitar la reforma del campo de fútbol de los astrónomos por un importe cercano a medio millón de euros. Es una intervención que se marca dentro del acuerdo que alcanzamos la pasada legislatura entre el ayuntamiento y los clubes y la federación alavesa de fútbol. Un acuerdo que ha permitido ya modificar y renovar el césped de campos como el de Adurza, el de Arit Navarra, el del Aqua 03 o el del Aqua Arriaga, amén de otras intervenciones e inversiones en otras instalaciones deportivas. Y así hacemos la ciudad. Ahora hacemos los astrónomos y seguiremos interviniendo de la mano de los agentes y de los colectivos, en este caso deportivos, para mejorar las instalaciones municipales y también para fomentar el deporte entre todas las y los gastistarras.